Hablemos de resultados con Graco. Participación ciudadana. Compromiso por Morelos. Un espacio donde tu voz cuenta. Un espacio donde tú preguntas. Tú propones. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. Un espacio abierto a la ciudadanía. Un programa donde jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores comparten un mismo espacio para construir un mejor Morelos. Hablemos de resultados con Graco. Una serie de dos programas al mes con una duración de una hora cada uno. Un programa en residencia oficial. Un programa itinerante. Un programa donde el invitado especial eres tú. Ahí podrás interactuar y cuestionar a nuestro gobernador sobre lo que acontece en nuestro estado. Transmitiremos en vivo a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Facebook, Twitter, YouTube y Periscope. Interacción de nuestro gobernador a través de las redes sociales. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. Iniciamos. Bienvenidos a este espacio a través de los medios públicos del Estado de Morelos transmitiendo en este lugar emblemático, sin duda, para el Estado de Morelos una de las instituciones educativas más importantes y destacadas en la entidad de la cual estaremos también abordando unos minutos más. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. Ya en un primer ejercicio se pudo dar cuenta que es la manera como muchos de ustedes de diferentes sectores tienen la oportunidad de preguntar, de cuestionar, de dirigirse personalmente al gobernador constitucional del Estado de Morelos, Graco Ramírez, en diferentes temas. En esta ocasión va a ser uno en particular. Ya le diremos de cuál se trata. Estamos transmitiendo en esta ocasión a través de la plataforma digital, la página web, el internet y también a través de las redes sociales. Así de que esto también nos permite tener una mayor comunicación con todos ustedes a través del Twitter y con el Facebook, donde a través de sus preguntas, de esta manera también tenemos un referente para todos ustedes. Se los recuerdo, van a aparecer en pantalla, en Twitter, arroba, habla con Graco, y en el Facebook, resultados con Graco. Ahí también usted puede preguntar y las vamos a dar a conocer también en su pantalla y a través de estos micrófonos. Hoy el tema va a ser economía y orgullo de ser morelense. Y este es el preámbulo. En estos cuatro años hemos sentado las bases para un Morelos más atractivo, más competitivo y más innovador. Morelos era uno de los tres estados que no generaban energía propia. Dependíamos del abasto del Valle de México. En 2017, esto es una realidad. La termoeléctrica de Huexca nos permite producir energía a menor costo. Conectividad carretera. Durante esta administración hemos desarrollado en Morelos obras y proyectos como hace muchos años no veíamos en la entidad. La Vía Express Tlahuica, que junto con la autopista siglo XXI, coloca a Morelos con una gran oportunidad de convertirse en el centro logístico más importante del país. Desarrollo económico y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro compromiso es con el fortalecimiento del sector productivo en la entidad. Empresas de la Mujer. 12 mil jefas de familia han sido apoyadas para generar ingreso con proyectos productivos desde su hogar. Fondo Morelos. Con el Fondo Morelos hemos otorgado 669 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que supera en cuatro años los recursos dispersados en seis años de la administración anterior. Orgullo Morelos. Con el programa Orgullo Morelos apoyamos a productores locales para desarrollar sus propias historias de éxito y fortalecer el consumo local. Actualmente, 450 empresarios están beneficiados con temas indispensables como el registro de marca, tabla nutrimental, códigos de barras, páginas web y encuentros de negocios con cadenas comerciales de mayor valor. Turismo. Al mejorar la imagen urbana de Tepoztlán, Tlayacapan, Tetela del Volcán, Atlatlaucan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Cuatlán del Río y la Plaza de Armas y Cuernavaca. Así como el saneamiento del lago de Tequesquitengo, la arena Teques y el estadio Coruco Díaz, hemos recuperado el turismo cultural y de aventura. Agroindustria. La producción agrícola es un sector estratégico. Hoy la producción primaria de Morelos surte el mercado local en México y llega a América del Norte, la Unión Europea y Asia. Mercados públicos. Tenemos un gran compromiso con los comerciantes de los mercados y plazas públicas. Actualmente, hemos intervenido en la remodelación y construcción de 12 de estos mercados. La confianza de empresas internacionales se muestra en el incremento de la inversión extranjera directa en Morelos. En 2016, la banca privada incrementó en 100% el financiamiento a proyectos privados de inversión. Sigamos fortaleciendo y construyendo cada día esa confianza en nuestro estado. Visión Morelos, cumpliendo compromisos. Economía y orgullo de ser morelense hoy día, que es tan importante el destacar, por supuesto, nuestra identidad, son los temas que estarán abordando a través de la participación de invitados. De antemano, muchas gracias por aceptar el que estén acompañándolos en esta ocasión, desde jóvenes estudiantes, empresarios, hombres del campo, que a través de una serie de proyectos y propuestas han logrado también avanzar y destacar en todos los segmentos que tienen que ver con la economía. Y es por eso que, insisto, participe usted a través de las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook, van a aparecer las cuentas en sus pantallas en el transcurso de este programa. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, una de las instituciones que ha alcanzado en estos últimos años una serie de reconocimientos de destacada labor dentro y fuera del país. Y sus egresados son precisamente el mejor ejemplo y los mejores testimonios que pueden hablar de todo lo hecho, de lo bien hecho en el estado de Morelos. Y sin más preámbulo, por supuesto, el gobernador Gaco Ramírez ya se encuentra aquí en este espacio para responder a las preguntas de quienes espero que ya las tengan formuladas, estén listos para hacerlas. Y en primer término, gobernador, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a escuchar a Virginia Juárez, es de la colonia Chipitlán en Cuernavaca, que se encuentra de este lado y me muevo precisamente para que le pueda. Mi nombre es Virginia Juárez Claras, estoy en Cuernavaca y la pregunta es la siguiente. Pertenezco al programa de Orgullo Morelos desde su inicio y bueno, pues sabiendo que ninguna visita está completa para el turista, si no acude a una tienda de artesanías o a la compra de productos locales, es si pudiéramos contar con más tiendas, con su apoyo para que se aperturaran en puntos estratégicos como lo que es Tlayacapan, Los Pueblos Mágicos, Tepoztlán, viene siendo parte también del centro histórico de Cuernavaca, que no contamos ahí con tienda. Y si tuviéramos también la manera de poder estar en grupo en las muchas plazas que se están aperturando. Y sobre qué condiciones, si pudiéramos estar, como estamos en Chapultepec y estamos en Argento y aprovechando para el comercial, que nos visiten, tenemos la tienda de Orgullo Morelos trabajando en Río Mayo y en Chapultepec, Parque Ecológico. Gracias. Guadalupe. Virginia Juárez Claras. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que es su modelo exitoso del Orgullo Morelos, lleva el nombre de Orgullo Morelos, y hemos hecho una cadena de valor. Cuando llegamos al gobierno, había muy pocas empresas, muchas han surgido de la necesidad misma de autoemplearse, una familia en el garage de su casa, con el conocimiento de la cocina o de la gastronomía y con muchas cualidades, pero no tenían el apoyo suficiente para poder tener el respaldo que hoy les hemos dado por dos vías. Un compromiso que yo hice cuando llegué al gobierno fue que todos los impuestos que se cobran, el impuesto que se cobra la nómina, al que dé empleo, paga un impuesto. Y ese impuesto se iba al gasto corriente del gobierno, se pagaban sueldos, todos los gastos del gobierno. Mi compromiso fue utilizar ese impuesto al empleo, a quien da empleo, que pague ese impuesto. Ese impuesto se va al Fondo Morelos y se va al Fidecom. Para fomentar todos los proyectos de apoyo, veíamos que hoy el Fondo Morelos ha prestado más de 600 millones de pesos. Eso no había ocurrido nunca en Morelos, dos veces más de lo que se prestaba en seis años. Vamos por el cuarto año, terminaremos prestando casi cerca de 800 millones de pesos. Y este financiamiento se hace sin apertura en comisión, no se cobra comisión en apertura y también las tasas de interés son las más bajas que hay. ¿Qué hemos hecho además con la Secretaría de Economía? Enseñarles todo lo que implica la normatividad para regularizar. Les daba mucho miedo a nuestros compañeros, a quienes tenían las pequeñas empresas, las microempresas, tener que formalizarse. Pero la formalización sirve, porque sujeto de crédito, sí se pagan impuestos, pero también podemos entrar a las cadenas de tiendas, porque tenemos facturación, porque tenemos el código de barras que nos piden, y todo lo que implica poder tener lo que hay que plantearnos siempre para poder vender. Hoy encuentran ustedes en muchas tiendas de Morelos, almacenes de Morelos, supermercados y grandes tiendas, ya los productos Morelos, y la gente los busca, y los busca porque tienen una gran calidad y el gobierno del estado, todos sus regalos a todos los invitados, funcionarios, a todos los de fin de año, les mandamos todo lo que implica Orgullo Morelos y mucha gente se ha sorprendido de la calidad del producto que se tiene en los productos de Orgullo Morelos. Sí hay que abrir más tiendas, pensemos en un paso más, veamos la franquicia, cómo la hacemos entre el gobierno y ustedes, y podamos hacer nuevas tiendas. Pero hay que seguir entrando a todas las tiendas, ya a las cadenas comerciales, que hoy tienen Orgullo Morelos, y hay que tener en pueblos mágicos y destinos turísticos nuestro lugar de Orgullo Morelos. Y pensar también en qué hoteles o qué centros importantes pueden facilitarnos un espacio para que podamos vender con mucho orgullo, Orgullo Morelos. Gracias, gobernador. Les decía que este espacio es precisamente para que la participación ciudadana, quienes están aquí invitados, están convocados, sean los que le cuestionen al gobernador. Y es por eso que alguien del público aquí cerca también tiene una pregunta inmediato. Allá al frente, gobernador. Bueno. Señor gobernador, un gusto saludarlo. Mi nombre es Jorge Velázquez. ¿Cuál? Jorge Velázquez. Jorge. Soy actualmente estudiante de la Universidad Tecnológica Milena Zapata. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Vemos en estos cuatro años maravillosos de apoyo para todos los jóvenes. Por primera vez estamos viendo un gobierno comprometido con la juventud. Vemos que es el primer estado en el cual se implementa la beca salario de manera universal. Vemos que también se implementa un proyecto muy interesante que es mi primer empleo. Y de esta manera quisiera yo preguntarle qué nuevos proyectos vienen respecto a economía con nosotros los jóvenes. Al final de nuestras carreras necesitamos tener ese apoyo y ese estímulo de parte del gobierno, un gobierno comprometido con cada uno de nosotros. ¿Y qué proyectos más existen en estos días que vienen de porvenir en los cuales nosotros podamos contribuir a tener la juventud productiva que tanto Morelos necesita? Gracias, Jorge. Yo quiero plantearles que en primer lugar hay una experiencia nueva que es un modelo en el país. Constituimos el Consejo de Capital Humano. ¿Qué es el Consejo de Capital Humano? El Consejo de Capital Humano se formó con empresarios, con productores, con los sistemas producto del campo, con empresarios de Morelos, las escuelas públicas y privadas de Morelos, los sindicatos y el gobierno mismo. Y hemos venido estudiando y hablando con ellos de qué tipo de carreras requerimos para el desarrollo de Morelos. Por ejemplo, antes no teníamos gas, hoy tenemos gas natural, hoy tenemos generación de electricidad en Huesca, hoy podemos tener industrias que no teníamos antes, que nos pueden traer empleos de muy alta calificación, pero a la hora que se abran las industrias con el gas que tenemos y las nuevas autopistas del siglo XXI que va a comunicarnos con Lázaro Cárdenas, Michoacán y el puerto de Veracruz en seis horas y media, esto nos habla de una ubicación estratégica del territorio morelense en el centro del país, tenemos que plantearnos una cuestión, ¿qué vamos a hacer si al abrir nuevas empresas, nuevas industrias, no tenemos el personal morelense y claro, vendrán de otras entidades porque el desarrollo no se va a parar? Estamos entonces vinculando la educación al proyecto de desarrollo del Estado. Hoy requerimos más ingenieros, hoy requerimos más técnicos en competencias en software, en programación, hoy requerimos más en turismo y gastronomía, se están abriendo 350 nuevas habitaciones, se van a construir tres hoteles de 150 habitaciones este año y este año pongo la primera piedra de un complejo turístico en Tequesquitengo de 700 habitaciones. Esto habla de un crecimiento exponencial de destinos de turismo, de hoteles en nuestro Estado, pero requerimos entonces a la gente capacitada, a la gente preparada para atender esta expansión, este boom de crecimiento que tendremos con la industria turística en Morelos. Por ello, pongo un ejemplo, esta universidad, esta universidad está reconocida como una de las mejores del país, ha ganado por dos ocasiones el primer lugar nacional. Aquí los jóvenes que agresan, casi el 85% de ellos tienen empleo a los tres meses y buenos empleos porque tienen mucho prestigio. Aquí en esta universidad nuestra, estos jóvenes becarios, con becarios y con sus maestros, han diseñado el software nivel 5 que equivale a tener un equipo de programadores y de gente que trabaja en la formulación de software que es muy importante hoy en la industria de la telecomunicación y de las tecnologías de la comunicación más avanzadas y aquí están diseñando los muchachos y saben hacer un software, saben programar. ¿Saben la demanda que hay de programadores en el país y en el mundo? Mucha, porque hoy cada vez más empresas y más mercados se manejan por la vía del internet y por la vía de sistemas mucho más avanzados y más rápidos de control de almacenamiento, de diseño de rutas para transporte, qué sé yo, a partir de la programación en software. Estaba platicando con el rector y creo que vamos a entrar a un programa donde queremos hacer ya desde la carrera misma de ustedes no esperar el primer empleo que ya hemos tenido éxito con esto, tú lo decías, Jorge, sino que empecemos a formar no para el empleo sino para la poder generar innovadores, emprendedores entre ustedes. Por eso requerimos empezar el modelo de incubación de proyectos de empresa para que ustedes salgan con su propia empresa, que al terminar la carrera ya estén con la experiencia suficiente, con el reconocimiento suficiente para poder entrar al mercado donde los programadores tienen un papel que jugar muy importante y aquí tenemos muy buenos elementos. Estas son las cosas nuevas que vamos a hacer, incubar y educar para emprender, no solamente para trabajar, que es importante, buen trabajo, buen ingreso, pero son empleos, qué bueno que los tengamos, ahora vamos a emprender nuevos proyectos y ustedes van a dar empleo a otros también. Gracias, gobernador, y también a Jorge por su intervención. Ya que estamos aquí en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, uno de sus, una de sus estudiantes también tiene deseos de preguntarle, gobernador, está levantando la mano allá y tu nombre por favor. Buenas tardes, señor gobernador, mi nombre es Lisset Eugenia, soy estudiante de la UTES y fui acreedora a la beca Mexprotec para estudiar una licencia profesional gracias al programa de movilidad México-Francia que tenemos aquí en mi universidad. Es por ello que me interesa mucho saber qué es lo que está haciendo su gobierno para que cuando yo egrese, termine mi carrera y ya estoy próxima dentro de tres meses, yo encuentre trabajo aquí y no tenga que emigrar. Bueno, yo creo que estas son las condiciones que estoy planteando nuevas. El diseño de la economía con la educación no existía, se planteaba la escuela caminaba por un lado y la economía por el otro. Hoy tenemos la manera de generar una actividad económica que antes no teníamos por la infraestructura, carreteras, hoy puedes llegar de la Ciudad de México en 55 minutos, antes llegabas en una hora, hora y media. Antes para pasar Cuernavaca gastábamos por terminar la vía express Tlahuica, como le he puesto yo, le he propuesto al gobierno que le llamemos Tlahuica, orgullosamente morelense, y tenemos una realidad de que tardábamos, ¿acuerdan? en fin de semana para pasar al sur del estado nos llevábamos hasta una hora o dos horas. Por eso el aeropuerto no funcionaba, ¿quién iba a tomar un avión si perdían dos horas o una hora para pasar un tramo que era pasar por Cuernavaca? Hoy se comenzó ya la ampliación del tramo La Pera-Tepoztlán, ya están trabajando a cuatro carriles porque está próximo de abrirse Six Flags en Huastepec, el próximo mes se va a abrir Six Flags y necesitamos tener esa conectividad porque van a llegar 500 mil visitantes. Tú me preguntas ¿qué futuro tenemos, gobernador? Aquí está el futuro. Haz de cuenta que hemos invertido en carreteras, en la modernización de Morelos, en el gasoducto, en todo lo que hemos generado como proyecto de gobierno y hemos cumplido ese compromiso. Hoy tenemos más condiciones que antes para que no te vayas de Morelos. Habrá empresas que vendrán aquí de alta tecnología al nivel que tú te has preparado y vas a encontrar el mercado en Morelos, no tendrás que irte. Claro que si te vas, qué bueno también porque orgullosamente vas a ir a presumir lo que hacemos en Morelos como personas como tú y que te vaya muy bien en Francia. bien, pues es parte también del agradecimiento de antemano a la UTEZ por esta hospitalidad hoy en esta transmisión. Le recuerdo que estamos a través de las redes sociales y transmitiendo por internet. Le recuerdo la forma de participar a través del Twitter y del Facebook, arroba habla con Graco en Twitter y en el Facebook resultados con Graco. En este espacio también los hombres del campo tienen interés de preguntarle al gobernador si levantan la mano ahí de frente. Con su nombre por favor, amigo. Sí, bueno. Buenas tardes, señor gobernador. Mi nombre es Mario Campopiedra, presidente de la Unión Ganadera Regional de Morelos. Señor gobernador, nosotros dentro de la Unión Ganadera tenemos asociaciones de apicultores de las cuales en reiteradas ocasiones me han solicitado que veamos el problema del pulgón amarillo. La afectación que tuvo en la siembra ahora sí que del sorgo no afectó solamente al sorgo sino afectó también a que hubo mucha baja de abejas. Mi pregunta es, Graco, queremos que Morelos se utilice los productos orgánicos para combatir este pulgón y que las abejas no estemos matando más abejas ni una más. Ahora sí que Morelos. Muy bien, Mario. Gracias. Bueno, Mario es ganadero y creo que me gustaría hablar un poquito de la ganadería aunque no habló del tema habló de las abejas porque le ha ido bien con el ganado porque ahora hemos mejorado el ganado como nunca antes en la historia de muchos años. Hemos conseguido por la asociación de productores de ganado de los ganaderos del país una cantidad de semen para poder cargar a nuestras vientres y hemos tenido una gran calidad de una mejora genética de nuestra ganadería. Hoy tenemos mejor ganado en cuatro años en Morelos y esto es un avance muy importante. Estamos por inaugurar nuestro rastro TIF en Meacatlán. Eso va a obligarnos a tener un trabajo de certificación de la ganadería misma, mejorar nuestras prácticas de ganadería y nuestra carne que se vende hoy en un rastro cualquiera a un precio se va a vender casi uno y medio más de lo que hoy se gana y va a ganar el ganadero ese beneficio porque su ganado va a tener más valor que el que tiene ahora. Y hay que entender una cuestión también. Ciertamente tuvimos una época, un año pasado difícil, nos falló la lluvia y nos apareció una plaga en el sorgo y en el maíz que es fundamentalmente una plaga que viene de África, que no habíamos tenido aquí, que no conocíamos y que se transmitió de los campos del sorgo del Bajío, del Bajío mexicano. Y ese pulgón amarillo que hubieran llamado rojo o verde o azul, ¿por qué amarillo? dije yo. Bueno, ni modo, esa plaga de pulgón amarillo generó un daño muy grande en la producción de sorgo y una parte del maíz. Pero, ¿qué pasó? Las abejas, como los murciélagos, entre otros, son los polinizadores de nuestro Estado. No hay que matar murciélagos por eso, ni matar abejas, porque gracias a estos se polinizan, se va transmitiendo ese intercambio de polinización en la planta, en la flora de nuestro Estado y claro que esas abejas murieron porque tuvimos que aplicar una acción emergente cuando nos dijeron este es el más fuerte de los eiseticidas y nos fuimos porque la emergencia era mucha, había que echar abajo el pulgón y parar este quebranto económico que implicaba que la plaga se propagara porque no llovía o no nos llovió suficientemente. Salvamos parte importante de la producción de sorgo y evitamos que nos pegara más fuerte en el maíz, pero sí tuvimos un daño, como entramos con estos químicos, estos agroquímicos, estos insecticidas, sí generamos un daño colateral a las abejas. Creo que ahora, como lo estamos haciendo, te consta, Mario, ya el fertilizante en la caña es orgánico, ya en muchos productos es orgánico el fertilizante porque estamos trabajando en la certificación de nuestra producción para poder exportar con mayores resultados económicos. Entonces, sí tuvimos un efecto, hay que recuperar la actividad de la miel y la generación de las colmenas con las abejas, que somos muy buenos productores porque somos además el lugar de mejores plantas y las plantas son aroma, sabor, por eso es muy apreciada la miel de Morelos. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado, creo que no vamos a utilizar ya, pero fue la emergencia, Mario, o entrábamos con lo que nos decían que había que meter para parar el desastre o nos cuidábamos y nos veíamos al rato con un desastre mayor. Ahora tenemos ya, por cierto, todas las tierras aseguradas, todas, y con mejores garantías, mejores coberturas para que no tengamos el problema que tuvimos ahora con el pulgón amarillo. Ojalá le cambiemos el color. Bueno, es parte también del campo, sin duda, de la economía en el país y por supuesto en el estado de Morelos. Les recuerdo que también puede participar a través de las redes sociales y tenemos ya una pregunta en Twitter. Abril Avisanda le pregunta a gobernador los esquemas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, la MIPIM, que también se les conocen. ¿Cuáles son estos esquemas de financiamiento, gobernador? Bueno, está el Fondo Morelos, están los programas con Fidecom, todos los que son de generación tecnológica, estamos apoyándolos mucho y también estamos trabajando con todos los programas federales que nos dan el INADEM, el Instituto Nacional de Emprendedores del Gobierno Federal de la Secretaría de Economía. Combinamos los fondos de INADEM con los fondos del Fidecom, del Fidecomiso del Desarrollo Económico y también el financiamiento que hacemos con Fondo Morelos. El Fidecom se alimenta, decía yo, del impuesto a la nómina que damos una parte importante al Fidecom para apoyar proyectos específicos que se aprueban en conjunto con la participación de empresarios y de gobierno, se toma decisiones qué proyectos vamos a apoyar con Fidecom y qué proyectos de financiamiento tenemos también con el Instituto Nacional de Emprendedores de la Secretaría de Economía y el financiamiento que hacemos con el Fondo Morelos. Creo que como nunca hemos tenido ese apoyo y han crecido las empresas por eso. Hoy el desarrollo industrial y económico de Morelos es históricamente superior a lo que hemos tenido hace 20 años. En los últimos años no crecíamos como hemos crecido en estos cuatro años en Morelos. Gracias, gobernador. En sus redes sociales nos pueden preguntar y nosotros hacemos eco con el gobernador y alguien más aquí en el espacio. Adelante, amigo, por favor, con tu nombre completo. Buenas tardes, señor gobernador. Mi nombre es Gabriel Calderón Zavala, soy estudiante de doctorado y le platico brevemente que yo desarrollé un dispositivo de base tecnológica el cual surgió de un proceso de incubación por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de aquí del Estado. al día de hoy ya es tangible este prototipo, este proyecto es un cargador para dispositivos celulares y la pregunta concreta sería a partir de este momento cómo el gobierno podría apoyarnos para lo que sigue que es posicionar estos productos en primera mano de manera regional pero pensando más allá a nivel nacional e inclusive de manera internacional. bueno gobernador si quiere abrir la caja para que se lo muestre tienes ahí para que le muestre y sepa precisamente qué producto es el que muy bien este este tipo de productos como el chaleco para bicicletas luminoso como otros que han hecho aquí nuestros innovadores eran impensables hace tiempo creamos la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología en Morelos muchos preguntaron por qué porque Morelos tiene las mejores condiciones para entrar a la economía del siglo XXI que es la innovación tenemos un pequeño conacit tenemos becarios los mejores estudiantes en investigación los estamos financiando con fondos estatales para que sigan trabajando en sus investigaciones y tengamos este tipo de productos que en alternativas verdes por ejemplo que es la feria que tenemos en octubre o en septiembre alternativas verdes reúne toda la experiencia que hay para energía sustentable para transporte sustentable para comida sustentable todo esto que hemos hecho en Mercado Verde hacemos un centro de negocios tú ya participaste en ese centro de negocios seguramente y el centro de negocios es donde los jóvenes los investigadores todos los que están investigando y creando se reúnen a vender sus patentes o a ofrecer sus patentes y se asocian a empresarios que tienen interés en invertir con ellos y empiezan proyectos dentro de un mes Juan Carlos el secretario de la Secretaría de Economía y la Secretaria de Innovación Brenda Valderrama se van a Holanda a Indóven ahí donde juega Guardado por cierto en el PSV y ahí van a estar para conocer el modelo más exitoso yo estuve con ellos ahora que fui invitado por la OCDE a Francia pase a Holanda y vamos a hacer un convenio para generar la experiencia que ellos han tenido de éxito en Europa con este tipo de proyectos cómo colocar aquí ya tenemos investigación tenemos el producto aquí hay una empresa que lo está generando ahora hay que hacer el mercado ese es el reto que tenemos y creo que estamos aprendiendo por lo menos ya hoy me quedé con un buen cargador hecho Morelos orgullo Morelos ahí te lo pago después ahorita bueno no lo pierdas de vista gracias Gabriel tenemos más participación por acá atrás de este lado gobernador Néstor señor gobernador tu nombre completo por favor soy Néstor Toral Tobar del municipio de Temisco te conozco muy bien sí claro tenemos una empresa destilada de agave estamos dentro del programa de orgullo Morelos te damos las gracias por todo el apoyo que nos ha brindado cuando iniciamos una empresa es muy difícil vamos adelante y ya vamos formalizando nuestra empresa mi pregunta es señor gobernador ¿se contará con más apoyo económico para nuestras empresas que ya están formadas que nos hace falta para poder salir a otros estados a comercializarlo? sí como no y además a tener mejores este mejores este prácticas de Tobar necesitamos certificar la empresa ya ustedes se han formalizado han ido avanzando fue muy difícil convencer al consejo del tequila que nos reconocieran el agave Weber azul que tenemos en Morelos que es tan bueno como el que tienen en tequila Jalisco y en Jalisco y en Ayarit donde está el territorio del tequila reconocido con denominación de origen no quisieron y también el consejo del mezcal no nos quieren reconocer porque tienen mucho celo Oaxaque Guerrero y prefieren comprarnos el mezcal y sacarlo ellos como mezcal o también comprarnos agave a granel para embotellarlo con marcas comerciales pero ahora tenemos una oportunidad muy importante hay que plantearnos nuestra marca ya tenemos una marca de Morelos ya tenemos nuestro reconocimiento es agave 100% azul tiene nombres refino tiene otros nombres que se han puesto a nuestro destilado de agave 100% de Weber azul tequilano y vamos a salir al mercado me voy con seis gobernadores a China y uno de los mercados que tenemos porque les encanta a los chinos su licor de arroz pero cuando prueban el tequila o el mezcal además de volverse medios locos les encanta porque beben en serio ya me di cuenta cómo beben los chinitos y quieren y nos han planteado en esta comisión en esta misión que vamos a ir vamos gobernadores que producimos también mezcal y que producimos tequila y uno de los negocios que vamos a acordar es la exportación a granel o con marca porque en botellas es muy complicado para poder hacer en China este intercambio y la venta a buen buen precio pero también sigamos en el mercado nacional sigamos trabajando no es fácil porque lamentablemente hoy dos empresas en México dos por cierto no mexicanas ya extranjeras controlan todo el mercado de destilados de ron de tequila de mezcal hay dos grandes empresas una inglesa y otra norteamericana que están controlando la comercialización de nuestros productos de alcohol de destilados vamos a abrir nuestra propia ruta pero ya China es una expectativa muy importante y algunos paisanos ya están distribuyendo nuestra tequila ya con marcas norteamericanas te lo he hecho por mexicanos también gracias gobernador vamos con Carolina si es que adelante por favor hola buenos días mi nombre es Carolina Canedo señor gobernador aparte de este esta planta generadora en Huesca de gas natural y el fomento que tiene el apoyo que tiene al subsidio para el sector hotelero que decide invertir en tecnología solar como calentamiento de agua que otras iniciativas ha pensado impulsar por ejemplo en la Ciudad de México se da un descuento en el predial y en el agua a las empresas que deciden tener estas azoteas verdes le llaman ha pensado algún modelo así similar para Morelos si claro y por supuesto es una de las políticas públicas más importantes tú te refieres a el relleno sanitario que está en Cuautla la perseverancia la perseverancia hoy está generando dos megas con gas metano el día 14 de febrero voy a recorrer y abrir las primeras plantas seleccionadoras de basura estamos cerrando todos los rellenos sanitarios que están emitiendo gas metano a la atmósfera que es un gas efecto invernadero dejaremos de emitir nosotros ya no se quema combustóleo ni diésel en ninguna planta industrial hoy gracias al gasoducto tenemos gas natural y estamos conectando estuve en Saint-Gobain Saint-Gobain es una planta francesa que produce los parabrisas de cada tres vehículos nuevos uno y medio son parabrisas de Morelos van a ser van a llegar a dos parabrisas de cada tres con la expansión de la planta gracias al gas natural después de 23 años abrí la llave directa del gas natural claro que hay estímulos no solamente para la industria sino también para la vivienda y estamos trabajando en una acción de 10 mil viviendas donde el estímulo y el apoyo es para que tengan energía sustentable sean las escuelas que he hecho he hecho 12 escuelas nuevas todas tienen reciclamiento de agua todas tienen energía solar es decir estamos en una visión sustentable del desarrollo por eso el Morebus también el Morebus quiere decir que el transporte que tendremos es a base de gas o de electricidad y gas o un diésel que no contamina muy bajo y esto va a ser un cambio muy importante en la calidad del transporte de Morelos porque muchos van a dejar su vehículo y prefieren mejor transportarse en un transporte mejor no el de ahora que no es tan bueno y es muy contaminante y si tenemos políticas de apoyo a esto los propios compañeros en los balnearios tienen sus hoy estamos generando en varios balnearios de Morelos todo el apoyo económico a fondo perdido para que ellos instalen paneles solares para calentar sus albercas y poder tener una mejor sustentabilidad en sus negocios claro que sí hay que estimular todo lo sustentable por supuesto tenemos esas políticas de apoyo para generar nuevas empresas y ahora tenemos que ponernos de acuerdo en Cuautla por cierto toda la región oriente del estado va a ser la que más va a crecer ahora el oriente del estado de Morelos todo Yecapistla Ayala Cuautla toda la zona toda esa zona la zona oriente va a crecer mucho Cantetelgo porque viene la inversión más importante vamos a reabrir el ferrocarril de carga a cinco puntos de la Unión Americana se va a construir una estación multimodal de carga Nissan va a ser su centro logístico de providuría para Aguascalientes y Morelos desde aquí entonces tenemos una expectativa de crecimiento muy grande y vamos a plantear como condición que la industria que se instale en el oriente del estado tenga la garantía de ser industria limpia y sustentable no contaminante Gracias gracias gobernador por allá también a su lado izquierdo tu nombre completo por favor Buenas tardes mi nombre es Paola Abrego y soy estudiante señor gobernador he escuchado que se habla acerca mucho de las inversiones que ha realizado en nuestro estado de Morelos y en las redes sociales se difunde información alguna no verdadera es por eso que le quiero preguntar si ha invertido en las mañanitas ¿yo? sí ¿que si yo invertí en las mañanitas? sí es un cuento que traen en las redes no absolutamente es falso hombre las mañanitas es un negocio fundado por el señor Krause su hija se quedó como la heredera murió la esposa del señor Krause y su esposo es Francisco Bernot el esposo de Rebeca y ellos son los dueños de mañanitas algunos inventaron como inventan que soy dueño del Coruco porque hice el estadio Coruco que soy dueño de las plazas nuevas que están haciéndose ¿por qué? porque estamos teniendo inversión y creen que todo es una inversión que trae el gobernador para él no ni tengo dinero y mi declaración patrimonial ahí está ¿cómo entro y cómo salgo yo como gobernador? cada año hago público mi patrimonio y cómo estoy y mis cuentas de cheque dónde están y puede todo el mundo investigarlas ¿y qué podríamos hacer al respecto para que en las redes sociales se desmienta esta información? pues es una campaña de difamación ni soy dueño del Coruco ni dueño de mañanitas de ningún lugar la verdad se va a imponer que revisen mis cuentas que revisen mi estado de patrimonio y verán que no tengo nada que tenga que ver con ser dueño de ningún negocio privado yo soy un hombre que ha luchado en la política y no soy empresario y voy a terminar siempre luchando por lo que yo considero que hay que luchar gracias le recuerdo que estamos transmitiendo a través de la plataforma digital de los medios públicos del estado de morelos en internet y también a través de las redes sociales ustedes pueden participar en el twitter y en el facebook aparecen en sus pantallas las cuentas donde pueden preguntarle también al gobernador y le recuerdo que estamos transmitiendo en este espacio de la universidad tecnológica Emiliano Zapata una institución donde se ha desarrollado un sinnúmero de proyectos aquí también tiene la intención de preguntarle sobre tradiciones que tienen que ver también con economía Adrián que está por aquí ¿dónde está Adrián? ahí está el chinelo a ver muchísimas gracias por la invitación más que nada señor gobernador ahí estabas parado ¿verdad Adrián? ahora sí que ya me ubica señor gobernador mi pregunta es la verdad que yo he querido que esas tradiciones sigan adelante se ha ido perdiendo año con año y con el apoyo de usted no sé cómo nos podría apoyar para que nuestras tradiciones no se pierdan ya que datan de varios siglos y así esto se perdería ahora sí que se perderían valores culturales que datan de varios siglos señor gobernador tú eres de Yautepec de Yautepec así es a ver ven Adrián eso va el chinelo estos trajes están hechos el chinelo dice Tlayacapan que nació el chinelo y la música del chinelo con la gran banda de Tlayacapan y dicen que ellos son los padres del chinelo Tepoztlán dice que no que es Tepoztlán bueno pero los mejores trajes que se hacen de chinelo están en Yautepec y efectivamente tenemos que ver cómo podemos preservar esto ya es muy famoso el chinelo ahora en el desfile del 5 de mayo en Nueva York hubo una comparsa de cerca de 10 chinelos paisanos de allá morelenses que salieron con mucho orgullo en Chicago también en Los Ángeles también ya es famoso el chinelo y a todos los visitantes extranjeros que llegan acá con nosotros les regalo un chinelito en un estuche de plástico muy bien hecho bordado y muy bien hecho este mismo traje pero en un tamaño más pequeño vamos a hacer en Yautepec el museo del chinelo este año empezamos la obra el palacio municipal actual se va a convertir en un centro cultural y vamos a tener ahí el museo del chinelo y estos trajes se van a conservar así como los que van a Japón y van a un museo y encuentran los trajes de samuráis y encuentran los kimonos de las mujeres japonesas así van a poder ver los hermosos trajes de chinelo que son toda una obra de arte se lleva esto cerca de un año o dos años hacerlo ¿cuánto día? es aproximadamente un año un año trabajando de tiempo completo 10 horas diarias miren nomás qué belleza y así hay muchos y cada vez más yo creo que hay que seguir trabajando en esa tradición somos orgullosamente chinelos y somos orgullosamente tlahuicas y somos zapatistas y le vamos al Zacatepec ya que andamos ahí a ver si se pueden bailar ya que está el chinelo hay unos pasos a ver antes de que te bajes por favor pues ya que andan en esas si alguien se quiere animar a bailar pues por qué no aprovechen que está ahí el foro no les platico y yo muy breve les platico les platico me fui iba cada año a las comparsas allá como gobernador no tengo tiempo pero antes cada rato me invitaban los compañeros y me mandó me tocó una comparsa con la familia ahí de Yautepec una familia muy querida en Yautepec y me llevaron me tocó la comparsa y con ellos y que me dan la bandera y la bandera tiene que hondiarse así y con una mano ir bailando ya llevaba yo media hora y volteaba a ver y que me puede ayudar con la bandera bueno hasta ahora todavía me sigue doliendo el brazo me tocó la bandera de la comparsa y ahí aprendí a bailar bueno y estos compañeros Adrián y estos que bailan con esos trajes saben lo que pesa y el calor y así lo acaban el baile y los niños ya lo están bailando así que les recomiendo si quieren hacer brazo carguen la bandera en la comparsa y van a ver fue lo que yo viví de experiencia en Yautepec bueno tenemos la participación a través de las redes sociales en el twitter de Alma Andreu la cuenta Andeo Alma es prácticamente también lo que va vinculado con los chinelos no sería buena idea impulsar la internacionalización de los chinelos le pregunta gobernador si no sería buena esta idea bueno claro que sí en la medida que tengamos esta exposición en redes y la exposición que hagamos en todos los intercambios culturales está presente el chinelo les digo cada vez más en Estados Unidos nos piden comparsas de chinelos hemos apoyado a los compañeros a los paisanos allá para sus trajes y hoy en todos los desfiles en la Unión Americana donde hay morelenses hay chinelos antes no pasaba esto ahora sí le ocurre y los jóvenes emprendedores también están aquí convocados gobernador ahí de frente de usted Daniel hola cómo está buenas tardes señor gobernador mi nombre es Altafi Daniel vengo del sector y me empleo ahorita prácticamente en el sector turístico y bueno la pregunta es qué principales acciones vienen en materia de promoción turística para el Estado en este 2017 derivado de los buenos resultados que hemos tenido ya en estos cuatro años en este sector el año pasado y este año que terminó el 2015 y el 2016 han sido los mejores años en visitantes y ustedes lo pueden ver creo que todos lo percibimos se volvieron a tener bodas más de 60 bodas cada fin de semana y cada vez hay más jardines que empiezan a ser cuartos de hotel porque está llegando la gente quiere más quedarse hospedarse y estar más días con nosotros tuvimos una afluencia de visitantes de un crecimiento casi del 40% es decir 40% más de visitantes tuvimos este último año muchos se preguntan qué hicimos pues hicimos una estrategia muy buena en los cines de la Ciudad de México durante un mes y medio se hizo un cine minuto y escogimos los segmentos dónde íbamos a hacer en qué cines en qué cadenas de las que hay dos grandes cadenas hicimos un segmento de dónde queríamos que vieran el cine minuto y la estrategia fue muy buena porque ese cine minuto de Morelos nos permitió otra vez la recuperación de mucha gente en todos los eventos importantes hay presencia de Morelos en promoción aquí se hace el gran evento este de negocios de turismo a futuro y en Fitur en España acaba de ocurrir no he ido a ningún Fitur mal invitado no he podido ir en cuatro años espero ir el próximo año a España recibimos en la Feria Internacional de Turismo recibimos dos premios el primer premio a nivel mundial de Tepoztlán un lugar de destino cultural sustentable histórico y muy amable y ganamos otro premio un destino friendly que es un destino amigable porque es amigable porque aquí no estamos discriminando a nadie quizás a algunos no les guste o a otros estén de acuerdo pero aquí todo el mundo se puede casar no hay problema no hay limitaciones ¿y saben qué es eso? muchos tus visitantes dicen yo si voy a Morelos porque no me discriminan por mi preferencia sexual ni por mi color de piel ni por mi condición social esto es muy importante ganamos un reconocimiento de un estado abierto a los visitantes sin discriminación y ese turismo que hoy viene muchos turistas que no venían hoy vienen a Morelos sabiendo que se les va a respetar su preferencia sexual y su derecho como personas y bienvenidos todos como aquí prometemos la eterna primavera pues imagínense quién no se quiere casar aquí si te ofrecen la eterna primavera eso queremos que ocurra todo el matrimonio que siempre sea primavera y que siempre estén felices todos así que somos el destino más importante de bodas ya del centro del país están llegando cada vez más bodas y cada boda trae por lo menos 500 300 600 y hasta mil personas que vienen a visitar en un fin de semana nuestro estado hoy tenemos multipliquen ustedes 60 bodas promedio por fin de semana que nos implica una presencia de muchísima gente que se va además de manera muy impactante hicimos el encuentro empresarial casi dos mil empresarios de todo el país Daniel estuvimos en Jardines de México se fueron maravillados de Jardines de México que tampoco es mío es una inversión privada que confió en Morelos es el jardín floral más grande del mundo así es abierto los 365 días del año porque hay otro en Holanda y otro en Inglaterra pero que no abren en invierno aquí abrimos todo el tiempo y este destino tuvo la presencia de dos mil empresarios de todo el país de Coparmex aquí fue el encuentro empresarial y se fueron fascinados muchos han regresado me han escrito me han hablado y han invitado amigos porque realmente se fueron impresionados de lo que es ya Morelos hoy día y su percepción ha cambiado y en buena hora casi sea toda la promoción que podamos hacer la hemos hecho Daniel te consta y cada vez incluso los conciertos que están haciéndose allí mucha gente tenía miedo de venir a los conciertos salir de la carretera a las dos de la mañana han venido a todos los conciertos miles de gente miles de personas en la arena teques y en jardines de México y no pasa nada este año inauguramos el nuevo auditorio Teopanzolco ya inauguramos el teatro de Cuautla el teatro del Narciso Mendoza y ahora vamos a abrir el Teopanzolco que va a ser un lugar importantísimo y el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano así que tendremos un turismo también de calidad de un turismo que viene por el trabajo cultural que estamos haciendo en Morelos Estamos transmitiendo le recordamos esto que es hablemos de resultados con Graco a través de las plataformas digitales de los medios públicos del Estado de Morelos a través de Internet y a través del Facebook Live y vinculado ya que estaba hablando gobernador del turismo también por aquí nos había levantado la mano tu nombre completo por favor Buenas tardes soy Selena Rodríguez pertenezco al programa de Orgullo Morelos y además soy vocal en la nueva mesa directiva de Canasintra de la delegación Morelos y representante de las mujeres industriales en este tenor va mi pregunta he visto en últimos años que hay muchas empresas que se han creado para mujeres que vienen desde un oficio o de lo que están acostumbradas a hacer en el día a día ¿cuál será su estrategia para que estas empresas detonen todo su potencial y pasen no solamente a ser una PYME sino que sean una PYME y que además expongan todo lo que hay de Morelos hacia el mundo? Bueno, es muy importante la política de equidad de género de nosotros la mitad del gobierno son mujeres y la mitad son hombres esto no es fácil reto a que me encuentren un gobierno igual en el país hablan de las mujeres los gobernadores hasta la gobernadora de Sonora que es mujer y en buena hora lástima que nada más sea una pero debe haber más mujeres pero aquí la mitad son mujeres y la mitad son hombres y un cambio que haga tiene que cuidar el equilibrio del 50-50 diseñamos un programa particularmente de género que son las jefas de familia 20 mil mujeres jefas de familia hoy tienen su microempresa están pasando a su pequeña empresa ya están empleando uno, dos el 10% pero lo más interesante que del 100% del programa 79% de las empresas están funcionando casi el 80% están pasando al financiamiento al fondo Morelos y a empezar a generar cadena de valor y empezar a emplear viene toda una política con uniformes escolares el Congreso aprobó la entrega de uniformes escolares a partir del próximo ciclo escolar y tenemos que ver que la manufactura del uniforme no sea a partir de traer a un proveedor de fuera sino que con los talleres porque muchas empresas de jefas de familia son talleres de confección que hacen cojines que hacen ropa interior que hacen vestidos etcétera sea a partir de ellas para fomentar con ellas este incremento de actividad de mercado que implica el uniforme escolar gratuito que se va a entregar que debe hacerse en Morelos preferentemente está planteado así y por este tipo de empresas sigamos trabajando con las mujeres es muy importante la equidad de género es una definición moderna innovadora de la política pública y lo voy a decir porque en nuestra sociedad a las mujeres lamentablemente se les violenta hay mucha violencia contra las mujeres psicológica y física las mujeres ha costado doblemente llegar a donde ha llegado porque además tienen que atender hijos atender familia o salir solas cuando me dicen prefiero andar solo que mal acompañada vamos para adelante el 30% de las familias de Morelos las encabezan mujeres del 100% ya el 30% son jefas de familia son mujeres a cargo de sus hijos esta realidad te lleva a que tienes que aplicar una política de equidad de género para que las mujeres tengan el apoyo que no han tenido por esta visión machista y esta visión misógena que hoy la tiene lamentablemente un presidente en Estados Unidos que es un horror pero bueno ojalá no se meta más con nosotros porque aquí le vamos a dar sus buenas vamos a estar unidos para que no entre aquí pero si es cierto que tenemos que apoyar y seguir con esta política de apoyo a mujeres como una equidad de género en la economía gracias elene gobernador en redes sociales hay seguramente muchas preguntas que por el tiempo no lo vamos a responder aquí pero seguramente en su momento el gobernador se las va a responder pero tengo aquí a el usuario arroba buopedia le preguntan gobernador subirán el salario está todo muy castigado y no les alcanza para nada cómo modificar todo eso si quieren generar empleos yo estoy en la propuesta lo han visto ustedes tengo desde que se planteó el incremento del precio de la gasolina con la devaluación del peso con respecto al dólar he demostrado en la conferencia hoy presido la conferencia de gobernadores el próximo día en las próximas semanas nos vamos a reunir con el consejo coordinador empresarial y vamos a celebrar un acuerdo entre los gobernadores y el consejo coordinador empresarial mi propuesta es que requerimos incrementar los salarios ¿por qué? porque si queremos hacer un mercado interno y no hay poder adquisitivo ¿quién te va a comprar y para qué vas a producir? tienes que darle fuerza al consumidor para que se consuma más y se mueva la economía en el mercado interno yo le pongo un ejemplo al secretario de Hacienda cuando conversé con él y le dije secretario ¿cuánto vale el salario hoy de las empresas extranjeras que invierten en dólares y que son muchas en México ahora? no, pues es un salario equivale a un cinco o seis salarios mínimos sí puede ser que sí de tres a cinco salarios mínimos pero te voy a decir una sola cosa mi secretario si se ha devaluado el peso en 20% con respecto al dólar el inversionista se está ahorrando 20% más del pago del salario ¿o no? le cuesta 20% menos ese salario porque el diferencial con el dólar es ventaja para él no para nosotros simplemente ajusta el salario a la devaluación en los industriales y ajustemos oye pues por lo menos pasemos en el mínimo más de 100 pesos diarios y empecemos un incremento y hagamos un programa de apoyo aquí sí con mucho cuidado a las pymes porque las que más dan empleo en México son las pymes no las grandes empresas de cada no 70% del empleo de cada 10 7 empleos los da una pymes entonces las pymes dicen vamos a quebrar si nos aumentan salarios tenemos que hacer un círculo virtuoso vamos a apoyar a las pymes con un programa especial que hay que hacer de apoyo financiamientos bajos para que tengamos una economía interna miren esto que está pasando con Trump con el salario con el tratado libre de comercio es una oportunidad para México también vámonos a China aquí tenemos mucha inversión europea modelos tiene mucha inversión japonesa alemana francesa inglesa pero tenemos que tener también que un mercado interno que no tenemos nada más en turismo imagínense ustedes cuántos lugares de avión no se utilizan cuando no hay épocas de vacaciones imagínense cuántos cuartos están desocupados cuando no estamos en la temporada de mayor turismo hagamos una estrategia para mover a los mexicanos con una estrategia escalonada de vacaciones en las industrias para que tengamos que visiten su propio país con precios muy competitivos y necesitamos un buen ingreso salarial por eso ese tipo de estrategias es que les hay que hacer para hacer un mercado interno muchos dicen no pues hay que mandar al carajo a los Estados Unidos y hay que consumirlo de México sí pero tampoco es cierto miren nosotros tenemos ahorita inversiones en Estados Unidos muy importantes de mexicanos de empresarios mexicanos y tenemos inversiones también de ellos ellos dependen de nosotros también nosotros dependemos de ellos no crean que no más nosotros ellos dependen también de nosotros hay ocho millones de empleos en Estados Unidos que dependen de la economía de México allá el señor Trump inventa que el muro y que él va a tener más empleos que no andan inventando tonterías si él afecta la relación económica con México van a perder empleos en Estados Unidos ¿qué les digo? planteémonos una economía de mercado interno compremos en México también compremos buenos productos pero también tengamos poder de compra si no hay con qué comprar no hay con qué consumir si economía funciona yo para qué produzco si no hay quien me compre entonces estamos generar el círculo virtuoso de la economía y mover a la economía en ese sentido si hay que fortalecer el poder adquisitivo yo lo estoy planteando más que el salario mínimo que suena como una reivindicación sindical fortalezcamos el poder adquisitivo de todos y con ese poder adquisitivo más fuerte podemos tener más capacidad de consumo gracias gobernador son las respuestas a quienes preguntan a través de las redes sociales y seguramente el gobernador les va a responder si no es en este programa posteriormente a quienes le pregunten directamente en twitter habla con graco así está la cuenta y en el facebook resultados con graco su nombre completo buenas tardes señor gobernador y a todos los asistentes yo me llamo Marta Quintana Montero soy gracias a Dios beneficiaria de empresas de la mujer morelense le damos gracias a las que estamos aquí presentes en nombre de todas nuestras compañeras mi pregunta al respecto es señor gobernador necesitamos apoyo aparte del que ya se nos ha dado para poder expandir nuestros productos nuestra mercancía nos es difícil ser competitivas con grandes empresas necesitamos realmente que nos abran foros o nos abran medios para poder dar a conocer nuestros productos como nuestros servicios en qué forma nos podría usted apoyar he oído a varios compañeros aquí presentes acerca de de grandes programas ya existentes ¿verdad? de los cuales muchas desconocemos entonces sí nos gustaría pues mayor publicidad al respecto cómo no vamos a a buscar con la Secretaría de Educación una sinergia con ustedes con la Secretaría de Desarrollo Social que es con la que trabajan ustedes ¿no? sí con desarrollo social para que hagamos un con los muchachos de Mercadotecnia y los muchachos que están generando el manejo de Internet hagamos un intercambio de trabajo social con las empresas de jefas de familia y podamos generar todo un manejo en las redes hoy hay que meterse en las redes en el Internet hoy se contrata casi el 30% de habitaciones de hotel o de lugares por Internet o casi la mitad ya si no es que más hoy se compran boletos de avión por Internet ya no por agencias hay que meternos a hacer una red de Internet con el logotipo de Orgullo Morelos y también que ya pasen ustedes a ser Orgullo Morelos tienen que pasar ese proceso y también con los empresarios con las cámaras empresariales ya convenimos hacer talleres con ustedes creo que estamos en ese algunas ya han tenido su taller me han dicho con la Coparmex y otras agrupaciones de empresarios para empezar a generar cómo se puede fomentar e incentivar el mercado con sus empresas pero vamos trabajando en eso me parece muy bien qué bueno que me pidas hoy un piso más a tu empresa hace años no había empresa hoy tenemos empresa tenemos la necesidad de ser mejores y de salir al mercado más qué bueno estamos avanzando he leído he escuchado que la ley de transparencia obliga a las empresas a hacer público sus sus vacantes pero esto no implica que dichas empresas o instituciones hagan público público general el reclutar a ese personal normalmente se maneja que tanto familiares como conocidos como recomendados son los que ocupan esas vacantes hoy por hoy hay mucho joven que está queriendo entrar a una empresa a alguna institución pero le es imposible no todos tienen la posibilidad de tener parientes o familiares o conocidos que llegan mi pregunta es esta señor gobernador qué hace o qué puede usted hacer al respecto estamos trabajando ya en una experiencia muy positiva que es la feria del empleo no podíamos hacer ferias del empleo porque no había inversión en Morelos con la inseguridad que teníamos cuando llegamos aquí nadie quería invertir muchos hoteles cerraron muchos negocios cerraron hoy están abriéndose muchos más negocios hay más actividad económica entonces hay más empleo ha crecido el empleo hemos crecido como nunca antes desde hace 20 años entonces vamos a hacer ferias de empleo difundir en los jóvenes como lo hemos venido haciendo y sobre todo también que sean emprendedores que aprendan a trabajar y a generar su propio negocio desde la escuela estamos trabajando en ese modelo de educación pero sí haremos la feria del empleo ahora que tenemos muchas inversiones imagínense van a abrir 150 habitaciones de hotel 450 ¿no? 450 nuevas habitaciones ¿qué va a implicar eso? pues necesidad de buenos empleos van a abrir restaurantes cerca de 12 nuevos restaurantes en Cuernavaca 12 van a necesitar mucha gente en las en las en las plazas para las tareas de mercadotecnia de promoción o de venta o de venta misma en las plazas mismas que se van a abrir dos grandes plazas comerciales aquí y abrirán otras más en el Cuauhtla que están en proceso de abrirse entonces estamos creciendo ahora sí estamos creciendo y por eso requerimos que nuestra mano de obra morelense se quede en Morelos porque saben qué va a pasar también que muchos van a venir de fuera y está bien todos somos mexicanos pero tienen mayores competencias y pueden desplazar a la mano de obra por eso hay que prepararnos muy bien en Morelos a nuestros estudiantes para que nuestra mano de obra sea la de más calidad y la más competitiva Gracias gobernador estamos prácticamente ya llegando a la recta final tenemos las últimas intervenciones de este lado es Miguel Miguel en esquina Buenas tardes gracias por la invitación de lo que hablaba hace rato el creador también pertenezco al programa Orgullo Morelos mi pregunta es usted como gobernador en 10 años cómo ve para vivir el estado de Morelos me refiero en los beneficios para las familias hemos hablado de muchos temas de economía y nos ha dado buena instrucción de todo esto pero ¿qué va a pasar en 10 años? de alguna manera todos tenemos cierta incertidumbre de que la inseguridad bueno todo lo que viene incluso del exterior nos afecte ¿será un buen lugar Morelos para vivir dentro de 10 años? Sí como va Miguel pésame tu chinelo Miguel hace estos chinelitos ya son famosos hacen el chinelo policía el chinelo este de todos ¿no? médico el chinelo médico todos todos somos chinelos es lo que decía alguien de que no se cómo se está preservando culturalmente el chinelo es un éxito enorme ¿no Miguel? está ido muy bien y esto habla de cómo se puede emprender ahora y se puede tener éxito en una actividad que nos da orgullo como morelenses y tiene una visión también de identidad del estado ¿cómo veo Morelos en 10 años? cuando yo llegué aquí bueno yo tengo 40 años viviendo aquí como muchos nacieron aquí yo escogí con mis hijos vivir aquí teníamos un C5 que es el C5 lo conocen ustedes está aquí en Zapata es un centro que tiene conectadas mil cámaras y por eso hemos bajado la delincuencia porque estamos vigilando todo el territorio de Morelos ya tenemos comités vecinales en todas las colonias en todos los cuadrantes que tenemos en todo el territorio de Morelos con alarma vecinal comités de convive se llama la seguridad no podemos perderla aquí no está el ejército en las calles como en Guerrero el Estado de México aquí no aquí hemos hecho una policía tenemos nuevas patrullas tenemos ahora motos dos helicópteros eso no teníamos antes hemos reducido el secuestro hemos reducido los delitos nos están golpeando ahora en asalto a casa habitación pero ya nos están robando a mano armada los coches por ahí aparece uno y los agarramos inmediatamente porque las cámaras nos identifican quienes son que tenemos una cobertura del territorio muy grande entonces no hay que perder la seguridad yo empiezo muy mal en el Estado con muchos secuestros con mucha violencia así me lo encontré hoy creo que tenemos otra percepción hay que me digan no es que la inseguridad sigue bueno pues ni en Suiza hermano ni en Francia ni en ninguna parte del mundo ya tienes la certeza de estar seguro pero estamos mejorando notablemente hay más problemas a veces ahorita ya en otros lugares que aquí en Morelos ya no estamos en la nota como antes estábamos ¿se acuerdan? eso ya no está ¿qué satisfacción me llevo yo al terminar para los próximos 10 años? pues que va a haber un aeropuerto que no funcionaba tiene más de 20 años el aeropuerto funcionó pagándoles boletos a los aviones el gobierno es una mentira pues no volaba la gente el gobierno pagaba nosotros pagábamos para que volaran para que aparentaran que estaban volando yo paré eso dije no cuando hablan cuando vengan las líneas de aviación van a venir porque el aeropuerto es rentable ¿qué necesitamos? resolver el problema de llegar al aeropuerto voy a acabar el puente allá de Apatlaco el puente que estás bajando del libramiento con la vía express ya va a estar el puente listo este año para conectar al aeropuerto directamente seremos el aeropuerto más importante del centro del país le vamos a ganar a Toluca que hoy es el más importante después de la Ciudad de México porque aquí no hay neblina es más baja la altura y es más fácil moverse en un despegue y un aterrizaje ¿qué dejamos en Morelos? un ferrocarril que estaba cerrado hace 30 años está abierto el ferrocarril de carga invertimos como gobierno se va a devolver con los con los pagos de viajes la empresa subsidiamos eso para abrir el ferrocarril nuevamente seremos el centro logístico más importante del centro del país hagan de cuenta que seremos un pequeño canal de Panamá la carga que llega a Veracruz si pasa por aquí se puede ir a Estados Unidos en Cuautla o puede llevarse a la sala local en Michoacán en seis horas y media ¿por qué? porque hicimos la autopista siglo XXI una autopista que se prometió hace 23 años la vamos a inaugurar este año tenemos gas tenemos todo lo que implica la electricidad que no generábamos aquí hoy tenemos la fábrica de llantas Brixton de cada tres llantas dos son de Morelos va a abrir la empresa y va a ampliarse la empresa Continental de llantas que es alemana de cada tres llantas dos y media van a ser de Morelos de los coches nuevos ese es el futuro que tienen Morelos va a crecer como creció Querétaro ¿por qué? porque va a ser un lugar y un destino seguro hay que cuidar la seguridad no se equivoquen los ciudadanos de Morelos en el 2018 ojalá no se equivoquen no se vayan por la cara bonita no se vayan por que es muy famoso o que les cae muy bien y es muy chistoso no, no hace falta ni chistosos ni famosos hace falta gente que se comprometa una mujer o un hombre que se comprometa a continuar este esfuerzo está en manos de los morelenses el destino van a votar el día primero la fecha del primer domingo de julio por el destino de Morelos ¿qué queremos que ocurra? está en nuestras manos ¿qué queremos que ocurra? si escogemos un gobierno nos equivocamos que va para atrás otra vez ¿de qué sirvió el esfuerzo? así que hay que cuidar mucho el esfuerzo y tenemos 10 años de futuro muy buenos y aquí voy a quedarme yo aquí vivo y aquí voy a seguir viviendo no me voy a ir y aquí voy a andar visitándolos también ahora con más tiempo porque les digo que ahora que soy gobernador dejo de ver a muchos amigos como antes los veía y los saludaba pero ahora voy a empezar terminando a ver a todos mis amigos de nueva cuenta gracias gobernador ahí frente a usted de hecho también uno de los jóvenes quieren preguntarles tenemos una carrera que se llama ingeniería en nanotecnología que tenemos la fortuna o tal vez la especialidad de ser la única que la ofrece en el estado pese a ello hay muy poco interés de los jóvenes hacia la ciencia hacia la investigación ser científicos ¿cómo podríamos mejorar esa condición juvenil hacia que se interesen sobre la ciencia? tal vez porque el equipo para ejercer esta carrera es bastante caro y en la universidad pues no contamos con todo lo necesario ¿será por eso o será por el desinterés juvenil? el nuevo modelo educativo saben que yo estoy preocupado por la educación la beca presido en la conferencia de gobernadores de la comisión de educación y el nuevo modelo educativo plantea que tenemos que irnos por el conocimiento de las matemáticas muchos tienen y creen que las matemáticas es algo que no tiene que ver con la biología que no tiene que ver con el derecho que no tiene que ver con las otras carreras las matemáticas es el lenguaje creado por el hombre y es perfecto cuando una sociedad conoce las matemáticas un estudiante conoce las matemáticas puede escribir un poema que requiere métrica puede construir una partitura musical puede ser un gran creador artístico y miren es matemática es matemática lo que estamos hablando un artista puede tener abstracción y crear una gran obra a partir de la abstracción del color de una gota de agua porque la lógica matemática es abstracción tenemos que fomentar el amor a la ciencia desde la primaria y el conocimiento de las matemáticas en nuestra educación si México no prepara a sus estudiantes en el modelo de conocimiento de matemáticas no tenemos futuro no requerimos más abogados ni contadores con todo respeto yo soy abogado no hace falta más abogados ni contadores hace falta más ingenieros más matemáticos más físicos más biólogos más científicos es lo que requerimos y esto va a generar una gran condición para Morelos saben ustedes que aquí en Xochitlpec en Innovacid en el parque donde está el centro de convenciones hay una empresa de tres jóvenes de Silicon Valley y dos de México que están haciendo una revolución en la generación de satélites del tamaño de un celular están trabajando aquí ya los invitaron que se fueran a Guadalajara y a Monterrey escogieron Morelos ¿saben por qué? porque hay muchos institutos de investigación y hay dos mil investigadores en Morelos hay un hábitat y midieron la calidad de educación en la UTES y en varias universidades nuestras en la Politécnica y también en la en la en la en la Guaén y decidieron trabajar aquí y cuando les preguntaron ¿por qué se vinieron a Morelos? porque Morelos tiene el ecosistema de generación de científicos más importantes para crecer en el futuro después de la Ciudad de México somos el segundo en la investigación en centros de investigación dos mil investigadores trabajan aquí hay que formar más investigación más innovación podemos ser el Silicon Valley de México el gran valle del conocimiento puede ser Morelos hay que trabajar en formar el amor a las ciencias y el conocimiento de matemáticas si no conocemos las matemáticas seremos muy buenos para muchas cosas pero no para lo que se requiere hoy en la economía el siglo XXI es la economía de innovación tu ingeniería que es nanotecnología es la ingeniería del siglo XXI así que eres un hombre del siglo XXI gracias bueno esta es la última intervención a través de redes sociales pensé que no querías decirlo no pero es que estaba mucha participación gobernador Patricia Cortés en Facebook que ya vio sus compromisos a favor de los migrantes que va a ser si llegan a ser deportados que oportunidades hay en Morelos para ellos para los migrantes en Estados Unidos bueno uno es que hay una realidad afortunadamente aquí nosotros tenemos una buena relación con migrantes yo fui hace dos años a Chicago fui a California tenemos una muy buena relación tenemos una dirección de atención a migrantes muy buena y la secretaria con varios alcaldes de Morelos fueron la secretaria Blanca Almazo Desarrollo Social todo noviembre y diciembre recorrieron Estados Unidos fue muy oportuna esa gira que hicieron y entonces todos los morelenses los tenemos ya ubicados somos cerca de 700 mil bueno son cerca de 700 mil morelenses que están en Estados Unidos 700 mil es un buen número y muchos de sus hijos que tienen más de 20 años se fueron muy chiquillos y tienen ya niveles de conocimiento son bilingües y tienen ya competencias muy desarrolladas han crecido en un sistema educativo mucho más consolidado que el nuestro entonces estamos trabajando en un modelo de integración con ellos y por eso se propuso por el gobierno y qué bueno que lo apruebe ya la Cámara de Diputados y Senadores para poder reconocer estudios en Estados Unidos rápidamente porque es un problema que tenían otros les hemos dado acta de nacimiento porque nacieron en Estados Unidos y no tienen acta de nacimiento ya la embajadora Jacobson Roberta Jacobson entregó en noviembre una gran cantidad de acta de nacimiento a niños de morelenses que nacieron en Estados Unidos y que son ya norteamericanos creo que esa es una combinación pero les digo una cosa ahora que estuve con ellos que he estado con ellos en Phoenix y que me he reunido con otros no quieren regresar quieren que los apoyemos para que se queden y yo les dije bueno alguna vez gran parte de ese territorio era México en 1847 nos lo quitaron con un presidente de esos también que no defendió a México como Santana López de Santana pero ahora está poblado por mexicanos ¿cuántos mexicanos creen que están allá? 36 millones 36 millones de mexicanos están en Estados Unidos ¿cuántos puede deportar Trump? un millón un millón no más o millón y medio pero ya 250 mil paisanos han demandado y el sistema judicial norteamericano pregúntenle a Trump no pudo sacar su orden en esta le dieron palo le dieron palo el sistema judicial a este loquito le aplicamos la ley estamos trabajando con la red tenemos 26 casas de gobiernos estatales con migrantes y 50 consulados la estrategia es defenderlos 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 para que se queden allá porque allá tienen empleo allá tienen condiciones muy importantes hay que quitar que dejen de vivir en la sombra que estén escondidos que estén con temor pero los que ya han logrado quedarse se están quedando y quieren quedarse no quieren no quieren regresar la verdad sea dicha y los que regresen serán bienvenidos estamos preparados para que ahora que regresen se incorporen con nosotros tenemos un programa especial ya aquí en Morelos y en todo el país estamos haciéndolo con los gobernadores para recibir a los compañeros que vengan pero ellos quieren quedarse hay que decir la verdad ahora que estuve yo con ellos me dijeron Graco queremos quedarnos no nos esperen queremos ayúdenos a que nos quedemos pues vamos a ver que se queden para que vean lo que se sienten los gabachos no Trump los gabachos son buena gente los gabachos me pasó una cosa les voy a platicar termino ya dos personas me dijeron que estaban muy apenadas por Trump perdónenos usted usted es mexicano sí un taxista dijo perdónenos por Trump no nos gusta Trump y hubo uno muy grosero que nos preguntó para qué estábamos aquí defendiendo a migrantes como lo que dice Trump ese señor está dividiendo su país son esos políticos que dicen que la política no sirve dicen que todos son corruptos menos él así se Trump así decía todos son corruptos menos yo los políticos fuera yo no soy político soy empresario voy a enseñarles cómo hacer las cosas voy a poner un muro para que no vengan más migrantes porque yo voy a dar desempleo aquí vamos a cerrar el TLC locura y media puras mentiras que si las convierte en verdad va a crear una gran crisis en Estados Unidos son muy peligrosos esos que dicen que van a salvar al país cuidadito cuidadito salvadores de la patria así nos fue con López de Santana él iba a salvar a México y acabó entregando la mitad del territorio ese fue López de Santana entonces vayamos viendo con cuidado que esos migrantes que vengan sean atendidos y apoyados pero hay que apoyarlos a que se queden allá y ellos tienen derecho a trabajar eso le faltó al Tratado Libre de Comercio incluir el trabajo de los migrantes bueno pues muchas gracias gracias por permitirme este diálogo y que hayamos aguantado aquí el sol y que hayamos estado aquí más de dos horas juntos gracias a todo corazón nos vemos próximamente gracias gracias a todas y a todos a ustedes invitados y también a la hospitalidad de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata muchas gracias gobernador por aceptar venir a platicar con todas ellas con todos ellos y le recordamos que en esta transmisión a través de internet y a través de las plataformas digitales Twitter y Facebook estaremos compartiendo con todos ustedes esto que pues se denomina hablemos de resultados con Graco y que seguramente estaremos en otra ocasión con la oportunidad de estarle presentando temas importantes con todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima hemos estado recibiendo el apoyo del gobierno del estado encabezado por nuestro gobernador Verdad Graco Ramírez los beneficios que hemos obtenido es desarrollo en infraestructura de algunos parques y balnearios recibimos apoyo para energías alternativas también con calentamiento de agua en unos casos en otros casos calentamiento de agua solar para vestidores y baños para las cabañas y para algunas cabañas se han construido también dentro de los balnearios abriendo con esto un hospedaje alternativo y mayor permanencia en el balneario Yo he tenido muchos beneficios porque con eso que el gobernador nos dio el apoyo con eso yo puedo sacar a mis hijos adelante mis hijos se encuentran estudiando igual mis dos compañeras se quedaron en mi equipo ella es Berta y la otra es María Cristina las dos igual tienen hijos y mantienen con ese apoyo del gobernador que pues yo quisiera decirles que gracias a ese apoyo uno puede sobresalir adelante tenemos muchos beneficios porque estamos este está funcionando nuestra estética muy bien tenemos gente y gracias por el apoyo señor gobernador es de las empresas de la mujer morelense un proyecto la verdad que nos ha beneficiado no nada más a mí sino a otras cuatro personas más cuatro compañeras que integran mi proyecto bueno nuestro proyecto y la verdad hemos sido la verdad beneficiadas en la forma de que como madres tenemos cada una nuestros hijos y nos han brindado la oportunidad de salir adelante con ahora sí como emprendedoras como empresarias y estamos bueno ahorita empezando a dar a reconocer nuestro producto nuestros dulces que no nos han brindado nos han brindado Gracias.